¡Aplausos! Y el gomoso que la ve, va y le dice, venga usted, a ponerme en la solapa lo que quiera, que la flor que usted me da, con envidia la verá, todo el mundo por la calle de Alcala. Lleve usted, nardos caballero, si es que quiere a una mujer, nardos no cuestan dinero, y soy lo primero para convencer, llévelos, y si se decide, no me mover de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los vi. Por la calle de Alcala, por la calle de Alcala, y las caras que yo se los vi, la flor que usted me da, con envidia la verá, la flor que usted me da, con envidia la verá, todo el mundo por la calle de Alcala. Y el gomoso que la ve, va y le dice, venga usted, a ponerme en la solapa lo que quiera, que la flor que usted me da, con envidia la verá, todo el mundo por la calle de Alcala. Lleve usted, nardos caballero, si es que quiere a una mujer, nardos no cuestan dinero, y soy lo primero para convencer, llévelos, y si se decide, no me mover de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los vi. Lleve usted, nardos caballero, nardos caballero, nardos caballero, nardos caballero. Muy poco, pero son muy bonitos. ¿Sí? Gracias, señor. Lleve usted, nardos caballero, nardos caballero, nardos caballero, nardos caballero, nardos caballero, nardos caballero, caballero, rarás, todo lo mismo por la calle de Alcala. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los vi. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.